En Fundada en Playera, Jeans y Botas, platicamos con Tatiana en un hotel al sur de la Ciudad de México. Ahí, de manera desenfadada y muy cómoda, la Reina de los Niños nos habló sobre su nuevo material discográfico. Sí, el nuevo disco que se llama El Mundo de Tatiana, y tiene la canción El Mundo de Tatiana. Tiene varias canciones de diferentes personajes como El Ratón de los Dientes, El Blues del Microbio, Dale Ramón. Tatiana además nos reveló que también sufrió bullying. Ahora existe la palabra, o sea, cuando estábamos nosotros niños, no existía la palabra bullying. Incluso había hasta algunos maestros que te hacían bullying y nadie sabía, ¿no? Y te señalaban... ¿Y le dio a pasar? Sí. Es que a todos, ¿no? Realmente no. Sí, a todos nos llevaban. Sí, y esta es la burra de la clase, ¿no? Por ejemplo, no. Pero nos dejó con la boca bien abierta al confesarnos que en la cocina se le quema hasta el agua. Pero, este, la verdad es que no, no sé mucho cocinar, pero sí sobrevivo. Pero la especialidad, ¿algunas especialidades de tener en la cocina? O sea, sencillo, porque ¿y a estas sí me salen? Coditos, ensalada de coditos con atún. Eso sí me sale. Esa sí, pero es rico. Coditos, en serio, coditos con atún. Ah, bueno, cereal, ponerle la leche al cereal y hacer sándwiches también. Oye, para que vean qué tan completas son las famosas que de repente dices, oye, ¿cómo puede...? Yo podía creer que Tatiana sabría cocinar un poquito mejor. Canta maravilloso, le va bien en sus shows, porque el año pasado cerró con 67 shows bien cobrados, ¿eh? Bien cobrados. Y eso del bullying, a ver, no entendí. Pues resulta que le preguntamos, porque ya ves que ahorita está muy de moda el tema, que el bullying y demás, bueno, la palabra. Porque, bueno, el bullying toda la vida ha existido, ¿no? Y además, y confisa que ella también sufrió bullying cuando estaba chiquita, porque le decían la chaparrita, la chaparra, la... Ah, yo pensé que la siguiera molestando, porque así como lo está diciendo ahorita, así lo dice Andrés Puentes, así lo dice, y peor, y a la mamá bueno, ni que se diga. Ese ya es un nombre que no se, ni se menciona siquiera dentro de las entrevistas y demás. ¿Por qué? No, ella no dijo que no, no, ella vive muy feliz el día de hoy, contenta con su novio, porque ya es que tiene novio. Oye, ¿y Diana Perla sigue grabando extraterrestres y brujas ahí en el cerrito? Sigue grabando cositas y sigue, ya ves, colaborando para un programa de televisión allá en Monterrey. Y es chiquillé y boquetona Diana Perla. Ah, la verdad, las fotos, las fotos que puso el talibarro. Bueno, pues, ya vemos el tema, vamos.